No sabrás algo por un casual, ¿verdad? Bueno, que todo el mundo lo odiaba. Ya, claro. Pero, ¿seguro que no has visto nada, nada destacable? Pues... Una cosa, le dio una paliza a Trude en nuestra ausencia. Quizás alguien se enteró y quiso devolvérsela, no sé. ¿Insinúas que mi hijo tuvo algo que ver? No lo sé. De verdad. Habría que ver. Jamás pensé que estuvieras involucrado. Me alegra verte. Bueno, he descubierto lo que le pasaba. Tuve un fallo al traducir. ¿Qué me dices? Creía que ponía a Yende el llanto del gélido aliento. Pero pone el llanto del primer aliento. Pues entonces creo que eso lo va a cambiar todo. Joven, lo has vuelto a hacer. Venga. Coge la máscara, coge la espada. Y el cuervo. Busca a Thor. Os vais a Niflheim. Es mutuo.